La aprobación del Código Penal tiene muy pocas posibilidades en esta legislatura que vence este miércoles. Mientras tanto, los partidos se responsabilizan mutuamente de que en el país no puede contar con una ley que mejore el sistema de justicia. Nuestra periodista Wendy Hill está en directo, nos presenta detalles y reacciones al tema. Adelante, Wendy. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Al parecer, una vez más, el país se quedará con las ganas de contar con un Código Penal más robustecido y que también se puedan establecer sanciones y procesos ejemplares en los diferentes tipos de delitos. Estamos a solo un día de que finalice esta legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luisa Binader y la población se esperanzó en la aprobación de un Código Penal. Sin embargo, las tres causales volvieron a imponerse y siguen manteniendo en stop aquí en el Congreso Nacional. No hay por qué estar excluyendo. Es un acto de irresponsabilidad del Congreso estar excluyendo las tres causales. Lo que hay que hacer es someterlo al escrutinio y que vote cada quien en función de sus intereses. Tengo esperanza de que el Partido Revolucionario Moderno asuma precisamente eso como ha asumido otros tópicos que se han aprobado en los últimos meses acá en el Congreso de la República Dominicana. Si no lo asume, que somos la bancada mayoritaria, pues difícilmente pueda pasar cualquier iniciativa que llegue al Congreso de la República Dominicana. Yo preferiría, yo preferiría que se hiciera un plebiscito para que se consultara al pueblo, a la sociedad, si quiere que la mujer pobre, la mujer en sentido general, pueda ser enviada a la cárcel de tres a cinco años si decide interrumpir un embarazo después de una violación. Este Congreso del PRM gobiernista solamente ha servido para préstamo, endeudamiento, colocación de bonos y fideicomisos y los contratos fideicomisos, pero las grandes leyes que requiere el país, de verdad que hemos estado dándole mucha larga. Al menos seis proyectos de Código Penal han pasado sin éxito por esta Cámara de Diputados desde que inició el actual tren legislativo el 16 de agosto del año 2020. El Senado aprobó en primera lectura la modificación el pasado primero de este mes. Hoy se tiene previsto que en su sesión de las dos de la tarde lo conozca en segunda lectura y sin embargo el tiempo se agota, por lo tanto, perimirá nuevamente. Habrá que esperar entonces el próximo 27 de este mes que inicie la primera legislatura de este año para ver si el Código Penal que desvanece desde hace más de 20 años en este Congreso Nacional sea aprobado. Esta información desde el órgano legislativo. Regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Wendy Hill, por este reporte.